¿Qué pasa, Estrella? ¿Por qué lloras? ¿Qué querés? ¿Por qué lloras? ¿Llamala? Dale, llamala. ¿Llamala? Ay, ¿por qué llora, Estrecita? ¿Llamala? ¿Llamala? Dale. Ay, no me podés creer. Mamá humana, vení. Mamá humana. ¿Por qué llora, Estrecita? ¿Qué querés, Estrecita? ¿Qué querés? Dale, mamá. ¿Cuándo venís? Mamá humana. Mamá humana. Ay, qué lloro. Ya está viniendo, quédate ahí, quédate ahí. Ahora viene. Ahora viene. Ay, cómo llora. Parece un lobo. Llamando a mamá. A ver, cómo llora, Estrecita. Ay, qué bonita. Ahora viene, ahora viene. Andá, espera, haga la puerta. Andá, andá para allá. Andá, dale. Llamala, vete, vete. ¿Quién? Llamala. ¿Y? ¿Qué demora? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Estrecita, hola. Llamala, llamala. Llamala. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Chamala! ¡Llamala! ¡Muena, lisa! ¡Lisa, lisa, lisa! ¡Li uma mala! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, pequeño check? ¿Qué te pasa, pequeño 해주zco? ¿Qué te pasa pequeño lego? Yo soy narruca!